Grupo de Oro Presenta Personal del ejército detuvo a Martiniano Ábalos y Leonardo García, quienes se desempeñaban como director de seguridad pública y jefe de grupo en el municipio de Coeneo, respectivamente. Luego de realizar un patrullaje en la carretera Coeneo-Comanja, los soldados interceptaron una patrulla de la Policía Municipal de Coeneo, que era tripulada por los mandos policiales. Posteriormente, al realizar una revisión en el automotor, los militares identificaron armas largas de uso exclusivo del ejército, para las cuales ninguno de los ocupantes de la patrulla portaba ningún permiso. El arma se trata de un rifle AR-15, con dos cargadores y alrededor de 50 cartuchos útiles. Asimismo, Martiniano Ábalos no está acreditado como policía, debido a que no cuenta con el Certificado de Control y Confianza, y además no aparece en el registro del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Debido a estas inconsistencias, además de varias denuncias de extorsión, el personal militar detuvo a ambas personas para presentarlas ante la Procuraduría General de la República y determinar su responsabilidad en los hechos que se les imputa. Con imágenes de Daniel Gómez, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín